Varios planteos, varios reclamos en relación a esta situación, como por ejemplo los montos que estaría aportando la municipalidad, la no presentación de la documentación comprometida por Pablo Larregui, ¿qué información lograron ustedes durante estos días? ¿Estuvo Matías Casetti? Bueno, por eso decía, estuvo Matías Casetti a disposición y en vez de preguntar esas cosas y evacuar esas dudas, solo se lo destrató y por algún momento hasta se le faltó el respeto y no se aprovechó el momento para evacuar dudas, que si esa era la intención. Después, como lo dijo el secretario, como lo hemos recalcado el año pasado también, es uno de los únicos o el único municipio del país que tiene una tarifa social, digamos, que la cubre el municipio de Esquel. Entonces, relativizar todo y obviamente que los vecinos con necesidad son muchos y probablemente sean más si no hay algún tipo de medida a nivel nacional en lo macroeconómico que impacta directamente en lo micro y en el día a día. Pero la realidad creo que el municipio de Esquel, así como cuando colaboró con los pagos de las deudas de gas, que yo recién hicieron una especie de chicana política, digo, a ver, recuerden que cuando esos 6 millones que se usaron para el pago de las tarifas de gas, la oposición lo votó en contra y lo votó en contra dos veces. Una vez porque se levantó y no votó el presupuesto y la otra vez porque lo sacó del punto por punto de la votación del proyecto. Entonces, digo, me parece que si bien todos queremos representar la mayor cantidad de vecinos posibles, no es un momento como para estar haciendo este tipo de política, pero son decisiones de cada uno. ¿2 millones suficiente para la tarifa social por parte del municipio? Porque fue uno de los temas que sí plantearon dentro de este acuerdo. No, yo creo que como suficiente, ¿a qué llamamos suficiente? Todos tenemos en claro que hoy la mitad de la Argentina es pobre. Entonces, está claro que 2 millones no es suficiente. Ahora, ¿cuánto es lo posible? Sería la pregunta. ¿Cuánto es lo posible? ¿Qué tiran? No, no, en realidad, a ver, cuando alguno de los vecinos tira estadísticas, la realidad es que las estadísticas son nacionales, no hay estudios hechos a nivel local porque yo creo que si mañana se invierte, porque todo se paga, si mañana se invierte 2 millones en pagar una consultora para que dé un paneo de la realidad, van a criticar como criticaron recién que se contrató una consultora para la planta o algo así. Entonces, digo, estamos obviamente que lo único que hacemos es transpolar números nacionales y que probablemente coincidan con lo nacional, porque es que él no es una isla. Pero está claro que nada es suficiente en esta instancia. Los números son dispares, según lo que decía la concejal Evangelina Chamorro, cuando hacías mención justamente a las inversiones y cómo se destinan los fondos. Dijo el concejal Martínez Calona, estos 2 millones salen de coparticipación. Sí, esa es la visión que él tiene desde, supongo, de su asesoría contable. A mí lo que me consta y lo que dice la letra de la ordenanza, que esos 2 millones salen de parte de lo recaudado por la tasa de ambiente y que los otros 2 millones y algo que pone la cooperativa los pone del porcentaje que cobra como en concepto, digamos, de recaudar esa tasa. Así que eso es lo que a mí me consta en la letra. Lo otro que él dice, bueno, hasta ahora no lo ha demostrado en papeles.